Una obra que el año pasado, en el mes de noviembre, estuvo aquí cerrando un poco el año de toda la actividad que habíamos tenido durante el año y compartiendo un almuerzo con todo el pueblo. Y ahí surgió la propuesta del equipo médico del hospital, del personal de salud, de pedirle la posibilidad de tener la ampliación del hospital pensando en el pase de la ruta, la posibilidad de tener una guardia de emergencias médicas de alta complejidad o de mediana complejidad. Y bueno, nos tiró la pelota a nosotros, nos quedó el desafío, dice bueno, armen el proyecto, lo vimos y lo pudimos hacer. Contratamos a un equipo de arquitectos para trabajar en el tema, lo consensuamos con el personal de salud, con los médicos. Tuvimos el visto bueno del Ministerio de Salud de la provincia y en el mes de abril, cuando él estuvo para la fiesta del pueblo, le entregamos el proyecto definitivo. Así que bueno, de ahí lleva todo el trámite legal que hay que hacer para este tipo de proyectos. Y el miércoles pasado, cuando estuvo aquí en la localidad, firmamos el convenio ya de transferencia de fondos para que el municipio haga la licitación de esta hora, que es alrededor de 4.800.000 pesos, que implica la construcción de 200 metros cuadrados de obra nueva y la refacción de todo el frente, acceso para discapacitado y la refacción de toda la guardia y acceso de guardia del hospital local. La parte nueva consiste en un showroom, una sala de guardia, de atención inmediata, sala de enfermería, sala de médicos, sanitarios, una sala de post-internación, que sería después de atender la emergencia, y la sala de rayos. Gracias.